La alcaldesa Angélica Sosa informó sobre la muerte de la concejal Dora Valdivieso a consecuencia del coronavirus. El entierro tendrá lugar este martes por la tarde. Quiero expresar mis condolencias. Hoy ha fallecido una concejal municipal, Dora Valdivieso, una mujer buena, de la fuerza política del MAS, pero hemos trabajado en consenso con esta señora, una señora con vocación de servicio y por el coronavirus nos ha dejado esta mañana. El consejo municipal mañana dará una misa, hoy van a enterrar sus familiares, como admite la norma, no más de 10 personas, el cuerpo de esta servidora de Santa Cruz, que dio mucho y bueno, y pierde la vida en estos momentos de esta tragedia que hoy enluta al consejo municipal, al gobierno y a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Y sobre el tema tenemos información en vivo, y es que los militantes del Movimiento al Socialismo están expresando sus condolencias por el fallecimiento de la concejal Valdivieso. Iván Najaya con más detalles al respecto, adelante. Efectivamente, buenas tardes. Lamentablemente tenemos que informar que una concejal del municipio de Santa Cruz ha fallecido por el tema del COVID. Nos encontramos en este momento con el concejal titular, en este caso Tito San Ginés. Concejal, usted nos informa, por favor. ¿Cómo es que se informa usted del fallecimiento de la concejal? Bueno, primero de que la concejal Dora Valdivieso, una mujer que estuvo siempre trabajando con las mujeres, ella es dirigente, o fue dirigente, presidenta de la organización Juana Jesús Ruiz de Padilla, que su fin era promover y hacer respetar los derechos de las compañeras. En este entendido, el constante, la permanente, el permanente contacto que uno tiene con los vecinos o con sus organizaciones, una vez de que se aplanó la curva, se tomó mucha confianza en este tema, y bueno, ahí tenemos un contagio más. En el Consejo Municipal, aparte de la compañera Dora Valdivieso, que es la única que ha afinado, tenemos otros cinco concejales que, por cuestión de piruvacía no sea su nombre, que han logrado vencer. Pero es por eso lo que decimos, de que el contacto con las diferentes problemáticas que vienen los vecinos, uno tiene ese contacto directo y por atender todo esto de lo que tienen nuestros barrios. ¿Cuánto tiempo tuvo ella internada? ¿A qué se conoce su intervención? Bueno, a veces uno recurre a lo que la medicina tradicional y cuando ya van empeorándose recién recurren a internarse en una clínica, como en este caso, la experiencia de todo lo que sale para el tratamiento uno mismo para lograr vencer en el domicilio no dio resultado y casi una semana estuvo internada la compañera, ya complicándose la salud y no pudo vencer este malo. De todas maneras, a través de los medios, de ustedes también, reflexionar a los vecinos. Hay que tomar en serio este tema porque hasta nosotros decíamos no somos inmunes, que no nos pasó la primera vez y teníamos más contactos todavía, pero ahora ya el hecho de que en este periodo otros colegas concejales también han logrado superar y en este caso no pudo la compañera Dora, es de que los vecinos reflexionen, de que hay que no más tomar las previsiones, no soltar el barrijo, la distancia y el lavado de manos o el alcohol gel. En ese entendido, hacer llegar también nuestro sentido, pésame a toda la familia de la hermana Dora Valdivieso, hoy en la tarde tenemos una sesión ordinaria para aprobar una ley que, en homenaje póstumo a nuestra concejal que ya no nos va a acompañar. Muchísimas gracias en el informe que tenemos en este momento en el municipio cruceño, lamentando este fallecimiento de una concejal suplente en este lugar. El presidente...